Darle chupaditas a una mujer en sus lolas hace que cambien, que crezcan. Bienvenidos a Un Rapidín con María. Yo soy María, y sí, sí hacen que cambien. No necesariamente con chupaditas, también puede ser con tocaditas, o si la persona está muy erotizada, también hay un cambio. Recordemos que nuestro cambio cuando estamos calientes, nuestro cambio, dije nuestro, bueno, nuestro cuerpo, no sé si lo dije bien o mal, nuestro cuerpo cuando estamos calientes, tiene ciertas reacciones, como por ejemplo, la respiración se acelera, puedo ponerme más chapeadita, mis genitales tienen más flujo de sangre allá abajo, las mujeres se humedecen, los hombres se endurecen, las mujeres también se endurecen, los hombres también tienen una ligera, también se humedecen poquito, pero bueno, es como más claro en las mujeres que se humedecen y en los hombres que se ponen duros, ¿no? Y en las lolas, en las sheches, lo que sucede es que sí, pueden cambiar, pueden cambiar porque digamos que como que se van a levantar un poquitín, el pezón se pone duro, se prende, ¿no? Es como cuando te pones una playera y no traes bra o los hombres, que es como de, ay, tienes frío, o con un traje de baño, y es porque como que se puso durito el pezón. Entonces, esta es la reacción que puede tener, les digo que como que puede apuntar más para arriba, ustedes pueden verlas en el espejo, no es lo mismo cuando, ay, no estamos calientes, no estamos así como, ay, ¿a cuándo? Pero sí, sí hay un cambio, personalmente creo que se ven mucho más bonitas, a mí me encanta cómo se ven, es como de, ay, eso es mío, Dios mío, qué cosa, qué preciosidad. Pero sí, sí hay un cambio, hay que recordar que el cuerpo cambia cuando estamos calientes, básicamente eso es lo que sucede. Espero que les haya funcionado, déjenme su comentario, su like, compartan y califiquen el podcast si están en plataformas de audio, y recuerden mi contenido exclusivo, les dejo el link acá abajo para que me apoyen. Esta es una manera de apoyarme y encuentran ahí contenido extra. Les mando un beso. Yo soy María y esto fue Un Rapidín con María. Adiós.